Hola de nuevo, amigos del canal, nuestra reunión mensual para comentar las novedades. Reconozcámoslo, se nos había olvidado en julio, pero nos la habéis reclamado, nos la habéis pedido y evidentemente hemos recuperado y cumplimos. Así que nos ponemos ya al lío con todo lo que sale este julio de 2022 en series y en cine con Isan Valles y Dani Ruiz en La Guarida del Titán. Y es que no nos podemos librar, Isan sale mucha mandanga cada vez, hay ya mucho fan de la sección y evidentemente teníamos que recuperarla, se nos había ido totalmente con esto de estar invitados en salones por España, pues claro, se nos había pasado, pero es verdad que este julio salen cosas muy chulas y vamos a repasarlas, pero antes, ¿quieres? Vamos a comentar dos cositas de junio que tenían que estar antes de empezar con la mandanga de julio. Sí, bueno, dos cositas que se han estrenado anterior y que tendríamos que haber dicho oye, que en julio llega esto, que el día 1 de julio llega esto, pero como no hicimos el vídeo y la gente nos ha dicho que hay de lo mío, pues nada, pues lo decimos ahora, que no pasa nada. Dos estrenos que hubo el 1 de julio, uno en Amazon y otro en Netflix, uno es la lista terminal de Terminal List, Chris Pratt haciendo de Chris Pratt serio, no nos gusta, pero bueno, le daremos una oportunidad, ya veremos a ver qué tal, todavía no lo hemos visto. Y Stranger Things 4 parte 2 a la izquierda, que nos ha flipado lo más grande, tenéis el vídeo de nuestra reacción, de la opinión que le hemos dado a esta temporada, que nos ha encantado y que directamente nos ha parecido sublime. Y a partir de aquí ya todos son estrenos, todo es cuesta abajo, sin ruedas y sin frenos tampoco, así que cuando quieras empezamos por las series. Empezamos por las series, empezamos el día 8 de julio en Apple TV, esa plataforma que tienen por lo menos 3 de nuestros suscriptores, según nos han hecho saber, encerrado con el Diablo, y ya han contaron Egerton y el tristemente fallecido Ray Liotta en su último papel. Pues sí, la última vez que podremos ver las interpretaciones o la última interpretación de Ray Liotta, evidentemente sus interpretaciones las podemos disfrutar siempre que queramos ver una película o una serie en la que él salga y una serie está encerrado con el Diablo, donde hay asesinos en serie, donde hay mal rollo, donde está Taronegerton interpretando a un personaje real, todo esto está basado en leches reales, que en vez de un marronaco del XV, porque le dicen, oye, mira, si quieres salir de la cárcel, tú te haces amigo de este asesino en serie, y si el asesino en serie dice, ¿dónde están los cadáveres enterrados? Pues tú te libras. Joder, pues igual no lo tengo muy fácil, pero nada, como soy Taronegerton, voy a intentar hacer así con la ceja y usar mis modales, porque los modales lo son todo, y a ver qué tal. Los modales hacen al hombre, ya lo sabéis. Tiene buena pinta el día 8 en esta ocasión en Netflix, si hablabas de mal rollo, por lo que has apuntado aquí, la noche más larga de mal rollo va a ir sobrada. Una serie española de seis episodios, una cosa extraña también, pasa como con la película hasta de Santiago Seguro, que no me ha dado la gana de poner en la lista, aunque se estrene en julio, no somos fans de estas películas de Santiago Seguro tan familiares, pero son películas, y en este caso una serie, que pasan el 24 de diciembre, pasan en Navidad, la estaremos viendo, nos estaremos tostando lo más grande y pasando un calor horroroso, pero aquí nos dirán que es 24 de diciembre, que estamos en un psiquiátrico, y que dentro del psiquiátrico han metido un asesino en serie, que además es narcotraficante y todo lo que haga falta, y hay una banda que va a buscarlo, un poquito como las películas esas de los años 80, Prisión 815, una cosa de estas, y nada, solo hay un hombre, ¿no? Hugo, interpretado por Alberto Amán, director del psiquiátrico, que dice, soy Clint Eastwood y aquí no va a pasar ni Christopher, y nada, pues sería pardísima en este psiquiátrico, un tráiler que tiene buena pinta, con lo cual aquí lo tenemos como recomendación. Pues sí, la verdad es que sí, Alberto Amán precisamente hablaba de Celdas, lo vimos en Celdas 211, y nos gustó mucho. Saltamos también al día 13, seguimos en Netflix con D.B. Cooper, ¿dónde estás? Con una relación, con relación con una escena que vimos en la serie Loki, y también por lo que veo, basada en hechos reales. Sí, bueno, esa escena en la que vimos a Loki, que estaba dentro de un avión y que de repente saltaba con un montón de dinero, y era el Bifrost, que se lo llevaba, todo eso está basado en un personaje, en una leyenda, en una cosa, que es este D.B. Cooper, que de repente robó un banco, se metió en un avión y desapareció, y nadie sabe de él. Entonces, pues nada, este es el documental, un poquito que hace Cábalas, intentando explicar quién es este personaje que vimos en Loki, y del que queremos saber más. Sin duda, un día más tarde, el 14, también en Netflix, nos vamos con los Umbrella, los Umbrella Academy. No, esto ya los tenemos en junio, con algo bastante más chungo, la corporación Umbrella Resident Evil. Mucho zombie, mucho perro zombie, muchos araña gigante zombie, muchos leakers zombie, mucha acción, y esperemos una mejor adaptación de la enorme y mítica saga de videojuegos de lo que han sido las películas. No sé, yo diría que no, pero al menos lo vamos a pasar muy bien viendo el tráiler. Yo creo que va a ser una serie con muy mala baba, que va a adaptar lo que le apetezca de la saga y que nos va a divertir, pero que para los fans de Resident Evil, si quieren ver una buena adaptación, que yo creo que haría falta, todo hay que decirlo, no es su producto. Lo que va a ser nuestro producto, porque es una auténtica maravilla en su temporada 1, HBO Max día 24, estreno de la temporada 2 de Primal, esa odisea prácticamente de Jenny Tartakovsky, que nos, bueno, nos maravilló en su temporada 1, porque es la mejor narrativa que hemos visto de una serie de animación ever, y en esta temporada 2, Ishan, se expande un poquito más allá, expande su universo y estamos deseando verla. Sí, viendo el tráiler diríamos que prácticamente es Primal, ¿no? Es el primer humano loquísimo y drogadísimo, que va por todos lados repartiendo lo más grande y siendo muy furioso, pues de repente se ha convertido prácticamente en Conan el bárbaro, veremos sociedades civilizadas, veremos magos, veremos dragones, veremos un montón de cosas que no sé cómo lo van a encajar, pero ahí van a estar, y lo que tú comentas, con muchas ganas de verlo, con esa narrativa y con esa animación sacada directamente del vientre que tanto nos gustó en la primera temporada. Eso es así, saltamos a Disney Plus y saltamos al día 27, nos vamos con un thriller, con uno de nuestros fetiches, como es Andrew Garfield, por mandato del cielo. Esto puede ser un peñazo o puede estar medio bien, ¿no? O puede ser la repanocha en patinete, un poquito como, no me acuerdo la serie esa de detectives, True Detective, exactamente, puede ser una cosa así, porque bueno, más o menos tenemos unos asesinatos, un asesino en serie, en América Profunda, y este personaje interpretado por Andrew Garfield, que es un tío muy metido dentro de la iglesia y que parece que todos esos asesinatos van a hacer que su fe tiemble un poquito. Ya veremos a ver qué tal, también veremos a Sam Worthington, un actor que teníamos un poquito olvidado, que recuperaremos, no sabemos si físicamente o en su versión pitufa en Avatar The Way of the Water, entonces pues nada, lo veremos aquí en carne y cosa. Sin duda, el día 29 nos vamos a Amazon, una nueva adaptación, en esta ocasión no de un videojuego, sino de una novela gráfica, Paper Girls, con, uy, ¿con quién? Y Sam, la novela de Brian K. Bogan y Cliff Chiang, pero no, pensaba que estaba el reparto, pero no, no lo he visto. No está el reparto, están los personajes que son Erin Mack, KJ y Tiffany. Yo, la gente que conoce el cómic dice que es muy guay, que viva la adaptación, que seguro que es muy chula. Yo, viendo el tráiler, digo, no sé yo, o sea, son cuatro chicas que se dedican a repartir periódicos con la bicicleta, que de repente se ven envueltas en un follonaco interdimensional de viajes en el tiempo y acaban en el futuro viéndose a ellas mismas. Entonces, en fin, pues no sabemos hacia dónde quiere ir la serie, visto el tráiler, pero si nos la recomiendan, pues evidentemente nosotros también la recomendamos. Leeremos el cómic. El mismo día 29, pero en Netflix, y con esto acabamos el apartado de series, nos volvemos a ver las caras con Neil Patrick Harris, que después de su papel, el papel que lo encumbró a la fama, aquel de Barney Stinson, que era un soltero, hetero y pendenciero, y Sam, nos vamos a casi todo lo contrario, por así decirlo. Soltero y pendenciero, en este caso ya gay, pues una serie para deslumbrar a Neil Patrick Harris, hecho a su medida totalmente, para que brille lo más grande, entonces pues un poquito de comedia, un poquito de humor, Neil Patrick Harris nos encanta, con lo cual pues recomendamos también esta serie, desparejado, ya veremos a ver qué tal. Eso, es así. Nos encanta hasta cuando sale en Matrix, pero menos. Nos encanta más en otros sitios. Pasamos al cine, y aquí el estreno, el bombazo del mes, no llega al final, llega al principio, y llega tan al principio que llega ya, ya, ya. Ya, evidentemente hablamos el día 8 de julio, nos vamos a ver Thor, Love and Thunder, la cuarta entrega de En Solitario, del Dios del Trueno, segunda con Taika Waititi a los mandos, para lo bueno y para lo malo. Y para lo chistoso, y para los gags, y para el chascarrillo, bien, en fin, Chris Hens, Quartes, Atomson, Natalie Portman, tú dices En Solitario, En Solitario por el nombre, porque, en fin, Guardianes de la Galaxia, todos, incluso hasta Taika Waititi tiene su propio papel, que yo creo que es un poquito de morrazo, ¿no? Al menos en los tráilers se ve mucho Korg, ya veremos si al final es tan pesado como... Sí, sí, como siempre. Nosotros cruzamos los dedos para que nos peguen en toda la cara, no solo con un gran gore por parte de Christian Bale, sino para que Henry Cavill salga. Vestido de... Por favor, sí, queremos eso, queremos eso. Sabemos que la película será muy divertida y que se cagará en los cómics que más nos gustan, que le haremos, será un... Seremos Brad Pitt en Seven, ¿no? Estaremos... Un poquito así, y nada, pues ya veremos qué tal. Veremos qué tal. Atención, dura pugna, porque el día 8 llega la película más taquillera de la historia de China, segunda película más vista de 2021, por detrás de Spider-Man No Way Home, una auténtica locura, pero con la firma del gigante asiático, la batalla del lago Shang Jin. No sabemos, Isan, cómo va a cuajar esto en tierras occidentales. Se ha estrenado en otros países y en otros países, en fin, una batalla entre americanos y chinos que ganaron los chinos en 1950, que nadie recuerda, igual los chinos sí, porque la han ido a ver, el trailer es un locurón, o sea, tanques disparándose en tres dimensiones como si fuera Matrix, unas cosas, una locura. Yo la veré, dudo que la vea en el cine, pero este sentir patriótico chino loco, gastándose un montón de millones y ganando 902 millones en la recaudación doméstica, pues valdrá la pena, así que nosotros también lo recomendamos aquí. Si algo hacen bien los chinos, es producciones de alto nivel y muy buena acción, por lo tanto, seguramente nos entretendrá, y mucho, saltamos al día 15 con Nicolas Cage dándonos la otra, la mala, Pix. Exactamente, una de cal, una de arena, no sé, siempre me pasa lo mismo, no sé cuál es la buena, si la de cal o la de arena, es curioso, el trailer es curioso porque va de un señor que busca trufas, con su cerda busca trufas, que es una crack, y de repente le dan una paliza y se la roban, y dices, vale, esto va a ser rollo Homeback o John Wick, pero no, porque Nicolas Cage va ahí, tranquilo, devolvérmela, por favor, y le van dando demás hostias, pero no se la devuelven, pero el tío sigue pidiendo y tal, no sé hacia dónde va a ir, pero también aquí somos muy de recomendar a Nicolas Cage, con lo cual Nicolas Cage y una cerda siempre serán bienvenidas en la cualidad. 15, en Netflix, el día 22, The Grey Man, el agente invisible, hermano ruso la dirección, Ryan Gosling, a pesar de Isan, y Chris Evans con bigote, deberían ser suficientes para llamarnos la atención, pero es que además vamos a tener a Billy Bob Thornton y a Ana de Armas, por lo tanto, estaremos ahí viéndola. Ryan Gosling haciendo de bueno, Chris Evans en teoría haciendo de malo, y yo deseando que Chris Evans reviente a Ryan Gosling. Joder. No, hombre, no. Sí, 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 le quite esa cara de mal huele, de me he tirado un pedo, y si solo yo lo sé y me estoy riendo. No me gusta a Ryan Gosling. Fantástico. Lo sabemos, pero Chris Evans con bigote, bien. Y si hace de malo, mejor aún. Correcto. 22 de julio, la memoria de un asesino, Ryan Nison, yo creo ya está un pelín encasillado el hombre, yo imagino que está en plan, tú págame el caché y yo voy, o sea, ya me da lo mismo, te voy a pagar facturas, pero vamos, es decir, como has puesto tú aquí en el guión, venganza a 3.000. Venganza a 3.000, a mí me gusta mucho el Ryan Nison del palo de, oye, que yo he hecho dramas, que yo he hecho pelis, que quieras que no, que lo he hecho bien, ya, pero tío, es que como asesino implacable de 83 años, molas Cantidubi, porque ya está mayor, ya está mayor, y nada, en esta película, en el tráiler directamente un día le dicen, oye, mira, que tienes que hacer este encargo, es un asesino, y de repente tiene que ir a asesinar a una niña, y a la jefa que ha dicho esto, te he dicho mil veces que no quiero matar niños, y a partir de aquí se vuelve to locker, y empieza a matar a los malos, y ya está, y por ahí también aparece Guy Pearce, que es policía, y entonces el policía le dice, gracias, pero no gracias, que ya estoy yo para estas cosas, y muchos disparos, mucha acción, y mucho Liam Nison, teniendo muchas habilidades, muy tochas. A mí, a mí dándmelo, eh, yo. Sí, 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 Liam Nison, en vena, o sea, Venganza 3000. Y cuéntame esto, que se estrena también el día 22, porque la descripción me parece un locurón, Holyblood. Holyblood, yo soy... ¿Qué? ¿Qué? Película española, yo soy muy, muy, pero que muy fan de Fuga de Cerebros, y el tráiler me lo ha recordado mucho, un instituto... español, donde de repente, pues hay uno de los chavales, cree que hay un vampiro, y enrola también a Óscar Casas, al que pudimos ver en extremo, y a Jordi Sánchez, el Antonio Recio de Aquí no hay quien viva, para detener a ese vampiro que, en fin, intenta acabar con todas las féminas del instituto, hay sangre a casco porro, un tráiler, pues, pues, muy pasado de vueltas, y nada, por ahora, yo creo que esta peli puede estar bien, ya veremos a ver qué tal. Genial. Aún así, y a riesgo de parecer unos retracas, ¿dónde vamos a estar? El día 22 es en el cine, viendo el reestreno de la princesa Mononoke. Correcto. Llámame, retracas. Es así. Ojito que, haciendo el guión del vídeo de hoy, estaba yo mirando los estrenos y dije, ¡hostia! El día 22 sabía que iban a reestrenar la princesa Mononoke, no sabía qué día, entonces miré a mi hijo de 10 años y me dijo, le dije, Víctor, vamos a ir a ver la princesa Mononoke. Y se me queda así con cara, y le dije, es de animación, es de dibujos animados, y me dice, ya, pero es que las princesas... No sabes dónde te metes. Te vas a llevar una sorpresa, Víctor. Correcto. Villazaki lo sabe. Nosotros a muerte. Cerramos los estrenos del mes de julio en cine el día 29, con una película que puede estar muy bien, o puede estar muy mal. No. El elenco es espectacular, pero hay un matiz, y es que hablamos de Liga de Supermascotas de DC. Sí. Bueno, para el target que es, el tráiler es el que es también, pero lo curioso, pues como comentabas tú antes, es que si la vemos en versión original, evidentemente podremos escuchar a Dwayne Johnson, Kevin Hart, Keanu Reeves, John Krasinski, Kevin Conroy, Kate McKinnon, o incluso a Diego Luna. Maravilloso. Bueno, público más infantil, que esperemos que la disfruten mucho. Con esto cerramos series y cerramos cine, y nos falta por repasar, Isan, un par de eventos, en este caso directos, con los que vamos a ir finiquitando, digamos, a esta temporada 2021-2022, porque ya estaremos encarando agosto, donde daremos un descansillo, no evidentemente de contenido, pero igual sí un poco más de directos, pero nos quedan dos cosas muy tochas. ¿Alguna más, quizá? Alguna más, seguramente sí, pero sabemos seguro, con estas fechas, que el día 13 haremos un directo de debate sobre Thor, Love and Thunder, donde contaremos lo muy poco que nos ha gustado, y lo muchísimo que nos ha gustado, porque estoy seguro que va a ser así, Thor, Love and Thunder, y lo haremos acompañados, muy bien acompañados, con una persona ya confirmada, que vuelve al canal, y con otra, casi, que nos haría muchísima ilusión, y que va a ser un pelotazo, si puede estar con nosotros. Correcto, eso esperamos, que puedan estar los dos, disfrutaremos mucho, porque un debate entre tú y yo, sobre Thor, Love and Thunder, puede ser muy aburrido, con lo cual necesitamos un poquito más de gente. El día 19 haremos otro directo, el directo que lo hemos pasado a llamar fin de curso, un poquito para comentar en el directo, sobre todo con la gente del chat, que es lo que más ilusión nos hace, pues todos estos finales de temporada que ha habido en cosa de dos meses, que ha sido una absoluta barbaridad, de calidad por un lado, y luego estaba Obi-Wan, entonces pues queremos hablar un poquito de todo. Tendremos The Voice, tendremos Miss Marvel, tendremos Obi-Wan, Afterlife, Stranger Things, bestial, 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 una auténtica locura, ya veis que Julio nos trae un montón de mandanga, contadnos a qué le tenéis más ganas, nosotros volveremos el mes que viene, sin falta, con Isamba, Jessy y Dani Ruiz, en La Guaría del Titán.